En este video vamos a ayudar a un pequeño empresario a que encuentre qué cantidades deben de vender de un producto X y un producto Y de modo de maximizar su ganancia, siendo que su ganancia está dada por esta expresión de aquí. Tiene varias restricciones este hombre. Primero, las cantidades a vender deben ser positivas, por supuesto, y como mínimo 0, y la suma de las cantidades a vender debe ser menor o igual a 7. Esto de aquí son lo que llaman las restricciones, bien, estas tres de aquí, y son las que nos definen en programación lineal y no lineal lo que se llama la región factible de soluciones, lo cual nosotros debemos graficar en un par de ejes cartesianos. Fíjense que esto de aquí es una restricción en forma de inequación, pero si yo me olvido un poquito del menor S, y lo considero solamente como igual, esto es una recta, la recta Y igual 7 menos X, que si ustedes la grafican, corta el eje Y en 7, corta el eje X en 7, y es una cosa algo así. Luego, como es una ecuación, yo tengo que considerar si lo que me sirve es la parte de arriba o la parte de abajo de esta recta. Y lo que a mí me gusta hacer para eso es tomar la condición que me dan, es decir, tomar el X más Y menor o igual a 7, y luego tomar algún punto de plano, por ejemplo, ese punto de aquí, el origen. Ese punto es el punto 0, 0. Si yo lo reemplazo aquí, me queda que 0 más 0 es menor o igual a 7, o sea, es menor que 7. Cumple la condición, por ende debo sombrear para abajo. A su vez, como dice que X debe ser positivo y que Y también, la región que queda como solución factible es esta de aquí. Bien, por debajo de la recta y en el primer cuadrante. Por allí va a estar mi solución óptima, tanto mi máximo como mi mínimo. Bien, no me puedo ir de ese lugar. Ahora, la función ganancia, que aquí la llamamos Z, está por esta expresión de aquí. ¿Les suena eso? ¿Les recuerda bien qué es? Bueno, yo les quiero decir que para cada valor de Z positivo es una circunferencia. Si Z vale 0, es el centro de esa circunferencia, digamos, sería un punto. Y si Z es negativo, no hay lugar geométrico. Bien, no representa nada en la geometría. De hecho, justamente, ganancia negativa es que está teniendo costo y no nos serviría en este caso. Bien, pero no lo podemos graficar. Se dice que no hay lugar geométrico. Pasemos a GeoGebra, así lo debo más claro. Aquí, en GeoGebra, tenemos marcada esta región de soluciones factibles. Bien. Y lo que vamos a hacer es visualizar, justamente, esta función ganancia para distintos valores de Z. Bien. Entonces, fíjense. Aquí tenemos la ecuación típica, bien, de lo que es una circunferencia. SH y SK en este ejercicio valen 3 y 2. Y lo que me indican es el centro. Bien. Es decir, vamos a visualizarlo. El centro C estaría en ese lugar, en el punto 3, 2. Bien. Ahora, para cada valor de Z voy a tener distintas circunferencias. Supónganse que yo digo una ganancia de, no sé, de 8. Bien. Ahí tengo Z8, lo ven. Si visualizamos esta circunferencia, es algo así. Bien. Recuerden que tengo un video en mi canal donde explico muy bien cómo graficar circunferencias. ¿Qué quiere decir esta circunferencia que vemos aquí? Cualquier punto sobre esta circunferencia, cualquiera, es decir, cualquier coordenada de XY que esté sobre esta circunferencia, le va a dar a este pequeño empresario una ganancia de 8. Bien. Ahora, justamente, fíjense que todos estos puntos están por fuera. Bien. Y todos estos puntos de aquí estarían por dentro. Vamos a estudiar entonces lo que son las curvas de nivel. Vamos a darle diferentes valores a Z para ver lo que es la familia de curvas o las curvas de nivel de esta función. Para eso vamos a activar aquí el rastro. Bien. Trace on en GeoGebra. Y voy a dar valores diferentes a esto. Fíjense. Si yo le doy valores más bajos, ¿Ven? Se ve. Obtengo diferentes curvas de nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier punto que esté aquí le va a dar una ganancia de 2. Fíjense, le muestro de vuelta por qué. Lo aumento hasta 2 y fíjense. En 2, todos estos puntos sobre la circunferencia representan una ganancia de 2. Y sigo aumentando y lo pongo en 4. Cualquier punto me da una ganancia de 4. Y así sí sigo aumentando. Bien. 6, 8, 10, etc. Entonces, ¿para qué combinación de X y de Y va a encontrar este pequeño empresario su máxima ganancia? Sobre cualquier punto de esta circunferencia, ganancia de 5. Sobre cualquier punto de esta circunferencia, ganancia de 10. Entonces, cualquier punto de esta circunferencia, ganancia de 15. Nos damos cuenta que mientras más nos alejamos del centro, mayor es la ganancia. Por ende, vamos a intentar alejarnos lo más posible. Vamos a seguir aumentando el radio de la circunferencia. Fíjense que aquí ya nos alejamos al máximo de este sentido. Aquí nos pasamos, nos fuimos fuera de la región. Pero por aquí todavía tenemos una pequeña región donde nos podemos seguir alejando. Seguimos dentro de la región factible. Entonces, aumentamos un poco más, y un poco más, y más. Hasta que vemos que nos alejamos lo máximo posible. Y este punto de aquí me dice hasta acá llegamos. Por ende, ahí vamos a encontrar el máximo. Bien. Nos damos cuenta que el máximo lo encontramos, entonces, en este punto. Porque en este punto alcanzamos la circunferencia de mayor radio. ¿Qué punto es ese si no damos cuenta? Bueno, X vale 0. Bien. Y vale 7. Bien. Es justo ese vértice del triangulito. De esta forma, con el método gráfico lo podemos calcular. El máximo estaría, entonces, cuando Y vale 7 y cuando X vale 0. Y la ganancia sería de 35. ¿Dónde estaría el mínimo? Bueno, justamente. Si mientras manos alejamos del centro, mayor es la ganancia. Cuantos manos acercamos al centro, menor es la ganancia. Es decir, si yo no quiero ganar nada, que es mínimo 0, ¿cuánto debo vender? Debo vender 3 de X y 2 de Y, porque justamente son las coordenadas del centro. Quizás les parece un poco raro eso, pero bueno, pasemos un poquito el papel. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que pasa eso? Dijimos que X y Y deben ser los dos positivos. Bien. Ahora, si yo estoy diciendo que la ganancia está dada por esta expresión, X-3 al cuadrado más Y-2 al cuadrado, observen que, sin importar lo que yo ponga aquí en X, elevado al cuadrado es positivo. Sin importar lo que yo ponga acá en Y, elevado al cuadrado implica que también es positivo. Y la suma de dos términos positivos es, a lo sumo, como mínimo, 0. ¿Cuándo va a ser 0? Y en el caso de que justamente esto sea 0 y que esto sea 0. Es decir, en el caso de que nos quede algo así. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ahora, la única forma de obtener 0 al cuadrado es que esto sea 0 y que esto también sea 0. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, fíjense. La única forma de que X-3 sea 0 es que justamente X sea 3. Y la única forma de que Y-2 sea igual a 0 es que Y sea igual a 2. Que es justamente las coronadas del centro. Bien, entonces tenemos entonces la respuesta final, ¿no? El mínimo estaría en X igual a 3, Y igual a 2. Y el máximo cuando Y vale 7 y X vale 0. Todo por el método gráfico sin tocar absolutamente nada de multiplicadores de Lagrange. Hasta el próximo video.